Buenos días a todos y a todas. En esta sesión en directo del programa Acompaña a Ti vamos a presentar el programa de asesoramiento pedagógico para la transformación digital de posgrado y para ello hemos invitado a los responsables del programa. En este caso el profesor del departamento didáctica en investigación educativa, Manuel Arias Moreira, también el director del laboratorio de edular de la universidad y como personal técnico a Daniel Cabrera Hernández. Les recuerdo que esta sesión se enmarca dentro de las sesiones que hemos hecho hasta ahora del programa Unidigital, del proyecto Unidigital y hasta ahora hemos presentado el programa DOCAP del catálogo de aplicaciones y el programa de certificación de competencia digital y en esta ocasión y hoy vamos a presentar el programa de asesoramiento. Pues doy paso a Manuel y a Daniel. Muy bien, pues ante todo muchas gracias Alicia y buenos días a todos los que nos están acompañando y agradecerles el interés en esta sesión. Prevísimamente, yo soy Manuel Area y soy el responsable, digamos, académico de este programa de apoyo y asesoramiento pedagógico para la transformación digital de las titulaciones universitarias en la UL, que pertenece o se inscribe en este plan más amplio llamado Unidigital y Daniel Cabrera es, digamos, el técnico, la persona que está desarrollándolo, poniéndolo en marcha. La sesión de hoy, pues como las demás que pertenecen a esta presentación, en este dar a conocer y difundir las acciones de los programas que se están impulsando en la UL, en la Universidad de La Laguna, en el plan Unidigital, pues lo que pretendemos es darles a conocer este servicio. Servicio, como ven, le hemos denominado sus siglas SAAP, Servicio de Apoyo y Asesoramiento Pedagógico, cuya finalidad fundamental es ayudar, ayudar, por eso lo de apoyo y orientar a que aquellas comisiones académicas, el profesorado que participa en las titulaciones de posgrado de nuestra universidad, quiera dar el salto, quiera acometer, digamos, el reto de transformar digitalmente lo que es su enseñanza totalmente presencial a unos modelos, digamos, digitalizados que pueden adoptar el formato de modalidad híbrida o combinada o semipresencial o una modalidad de enseñanza totalmente online y learning. Este es el cometido, como digo, de este servicio, ¿no? De este servicio. El facilitar, impulsar y ser, digamos, apoyo pedagógico, evidentemente, a aquellas comisiones académicas y, como digo, del profesorado de las titulaciones de posgrado, de posgrado que quieran iniciar este proceso de transformación digital de lo que es su enseñanza. Desde un formato totalmente presencial a formatos, como digo, híbridos y a distancia online. Esta es la línea general y paso la palabra, evidentemente, a Daniel para que les cuente cómo se concreta y los detalles y aportaciones que puede hacer o está haciendo ya este servicio. Cuando quieras, Daniel. Buenos días a todos y a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Alicia. Nada, gracias al programa de Acompañate por invitarme a visitarnos en el espacio para, pues, un poco por seguir en la línea que han hecho los compañeros y compañeras para presentar cada uno de sus programas y los que quedan, porque todavía quedan dos más. Nada, yo en este caso soy el técnico medio en Fundación General a cargo del programa del PAP, que ahora, pues, les voy a ir comentando. En este caso, como bien dijo Manuel, pues, es un programa de apoyo y de sus herramientas pedagógicos para conseguir esa transformación digital de las enseñanzas de posgrado. Es importante destacar que es en posgrado. Ojalá fuera para poco a poco cada una, pero bueno, vamos a empezar por los de posgrado. En este caso, la finalidad, pues, consiste en orientar y facilitar, pues, al profesorado esa implementación de esos modelos activos, tanto en enseñanzas híbridas como en online. En la creación de entornos virtuales, la creación de recursos didácticos, desarrollar diferentes acciones formativas, pues, un poco para conocer y saber actuar dentro de esta enseñanza híbrida y online y que los docentes tengan, pues, esa persona de referencia que consiga, pues, poder saber un poquito más sobre esa transformación digital, hacerlo de la manera correcta. En este caso, el responsable del programa es Manuel Arega y como personas contratadas, el año pasado estaba Sebastián Martín Gómez y este año, desde diciembre, pues, estoy yo. Entre los objetivos de este programa está, pues, el diseño de materiales didácticos para las aulas virtuales y un poco, pues, comprender esa importancia que tienen estos materiales dentro de nuestros entornos y la importancia de tenerlos adecuados para que la persona usuaria le consigamos transmitir todo eso que queremos en este tipo de docencia. Luego, un apoyo a una correcta integración de las metodologías innovadoras que se encuentran apoyadas con tecnología, el Flip Classroom, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, etcétera. Luego, también, el desarrollo de diferentes acciones formativas y de recursos. Es muy importante que todos los docentes tengan una serie de acciones formativas y de recursos dentro de este tipo de enseñanza. Y, por último, no están ordenados de mayor o menor importancia, sino enumerados. Y, por último, un asesoramiento pedagógico, pues, para el profesorado de titulaciones de posgrado de la Universidad de La Laguna en modalidades tanto semipresenciales como en línea. Desde mi incorporación en el programa, pues, las diferentes acciones que se han llevado a cabo y que se irán llevando a cabo durante el tiempo se pueden diferenciar en cuatro bloques generales. En primer lugar, pues, la actualización y la creación de la página web del programa. En este caso, es un aspecto primordial que cualquier programa o cualquier servicio pueda disponer de un lugar donde poder alojar todos aquellos recursos, todas las acciones que se van llevando a cabo y poder tener esa transferencia acorde a que cada docente pueda entrar y pueda acceder a un lugar donde encontrar esas acciones. Luego, los asesoramientos con las titulaciones semipresenciales y online de los másteres de la Universidad de La Laguna. Luego, un tercer bloque sobre la realización de diferentes cursos formativos, concretamente sobre entornos virtuales de aprendizaje y de metodologías activas para la enseñanza. Y, por último, la creación de recursos formativos útiles para todo lo que es la docencia universitaria. En este caso, soy la cara visible, pero todas estas acciones han contado con un equipo bastante numeroso de personas que han estado involucradas de una u otra manera. En este caso, los compañeros de la UDV, la Unidad para la Docencia Virtual, que compartimos espacio de trabajo. Luego, también los compañeros del servicio audiovisual. Luego, también una estrecha colaboración con otros dos programas de Unidigital, que en este caso es Docap, y son cargadas de Anabel Betenguera Aguilar, que ya dio a conocer su programa hace dos semanas, si no me equivoco, y que ya lo pueden ver en el canal de YouTube. Los animo a ello, porque también es muy interesante y tiene todo lo que es un catálogo lleno de aplicaciones y de recursos. Luego, también la directora de Secretariado de Docencia Digital, Belén San Nicolás, y con la subdirectora de titulaciones de modalidad online de la Escuela de Doctorado de la Universidad de La Luna, que hemos estado estrechamente trabajando con Gran Sanabria, para un poco conocer todas esas implicaciones que necesita o todas las necesidades que conocen desde la escuela, pues un poco para poder actuar ante ellas. Como ven, es un equipo numeroso que han hecho posible cada una de estas acciones que se van a ir comentando y se van a ir desarrollando, y que ya se han ido desarrollando también. En este caso, primero, pues, la página web del programa se encuentra ya disponible y que puede ser consultada por cualquier persona. Alicia ya la compartió por el chat, y gracias, Alicia. Y en este caso, pues, una página web sencilla que se encuentra configurada en diferentes secciones. Un inicio, luego un apartado de materiales, donde se puede encontrar diferentes tipos de materiales que se han ido creando. Una sección de apoyo, donde pueden, pues, un poco ver algunos algunos vídeos y algunos materiales creados que puedan servir para todo lo que es el apoyo en la docencia. Un apartado de formación, donde se lleva a cabo, pues, se van a ir alojando y ya hay alojadas algunas informaciones sobre esa formación que se pueda llevar a cabo cada docente. Un apartado de asesoramiento especializado para esos docentes que hemos llevado a cabo el asesoramiento. Y por último, un apartado de contactos que nos pueden contactar en cualquier momento. En este caso, pues, una página web para que toda la persona usuaria pueda acceder y consumir toda la información que esté de su interés. Luego también tenemos otra de las acciones que se han llevado a cabo son los asesoramientos con las titulaciones de máster online. En este caso, para llevar a cabo los asesoramientos se llevó en relación con Annabelle, encargada del DOCAP y ambos fuimos las caras visibles de todo el grupo de todo el equipo anteriormente mencionado. Contábamos con ellos, pues, un poco para... La finalidad de estos asesoramientos era conocer cómo estaban los docentes desde cada una de las titulaciones. En este caso, se hizo un cronograma, un calendario que es el que están viendo en pantalla sobre... Se convocó días concretos para cada uno de los másters. Se hizo una convocatoria para todos los docentes que daban clase en estos másters. Destacar que son másters semipresenciales y online. y nuestra finalidad era un poco conocer cuáles eran... Cómo estaban llevando a cabo ellos la docencia, ver qué... Qué cosas hacían... O sea, cómo lo estaban llevando a cabo y si tenían alguna, pues, alguna necesidad o si estaban interesados en recibir algún tipo de información, cuáles eran sus inquietudes y un poco, pues, a raíz de ello, nosotros ver cómo podíamos actuar. se llevó a cabo en los meses de junio y julio porque, al fin y al cabo, son los meses en los que pueden estar más libres hablando siempre y cuando desde la docencia. En estos meses, pues, siempre la docencia es menos... No hay docencia y, pues, creíamos nosotros que es un poco, pues, cuando más más libres dentro de esa docencia que hay, pues, era más efectiva tener esos asesoramientos. Un poco fuimos recogiendo todas las indicaciones que nos iban haciendo con la finalidad de poder crear formaciones, poder crear algunas sesiones online si fueran necesarias para comentar esas necesidades que tenían o esas carencias o esas inquietudes y un poco trabajar, pues, a raíz de toda esta información relevante que nos fueron dando y aportando para para posteriormente, pues, creación de materiales, creación de formaciones, posibles guías, posibles materiales maquetados que les ayuden a poder llevar a cabo en esa docencia. No sé, dependiendo un poco, queríamos conocer cuál era la visión de cada uno de los máster porque está claro que a lo mejor algún máster le puede interesar la inteligencia artificial, pero otro máster, pues, puede estar ya haber incorporado la IA y no les resulta ni una preocupación, les resulta interesante porque ya vienen trabajando en ello. Entonces, un poco era tener ese acercamiento. Luego, también, en colaboración con Docap, se han creado cuatro formaciones, en este caso, en la línea específica del PAP, las dos formaciones concretas han sido las de entornos virtuales de aprendizaje y una segunda de metodologías activas para la enseñanza con tecnologías digitales. En las otras dos, la creación de materiales didácticos digitales y las herramientas digitales de tutorización y evaluación han recaído más en el programa de Docap y los ha elaborado mayoritariamente Anabel y en este caso lo que buscamos son cuatro formaciones que están próximas a salir, estamos ultimando algunos detalles y bueno, ya cuando estén habilitadas serán debidamente informados y se compartirá por todas las redes posibles y pertinentes. Y lo que buscamos un poco es acorde a esa a la información que habíamos recibido en los asesoramientos pues un poco focalizar y poder actuar un poco en esa línea. en este caso los cursos son autorregulados son autodirigidos donde pues cada docente se automatricula y pues va realizando lo que es esa formación pues de manera autónoma a su ritmo tiene pues los cursos están configurados donde hay algunos vídeos hay muchas infografías hay materiales maquetados hay materiales hechos en texto donde pues van a ir viendo pues un poco tanto información relevante teórica y académica como posibles puestas en práctica a la hora de llevar a cabo todo lo que es ese material esa información académica. Les digo están próximos a salir y pues ya cuando estén habilitadas pues se llevará se llevará a cabo pues todo lo que es la compartir todos esos esos cuatro cursos. Luego también en cuanto a recursos formativos comentar que se han elaborado distintos recursos formativos en diferentes formatos donde se han creado dos manuales que surgen a raíz de estos cursos uno de entornos virtuales de aprendizaje y uno de metodologías activas para enseñanza con tecnologías digitales. Estos materiales maquetados estarán disponibles y publicados en el RIUL el repositorio institucional de la Universidad de la Universidad Laguna también están próximos a salir y si podemos podemos ir viendo pues son materiales maquetados visualmente pues un poco no un texto directamente sino pues ha llevado pues una maquetación un poco intentar relacionar pues también como lo que se pretende en los cursos la teoría con la práctica ir un poco pues cómo nosotros podemos llevar a cabo toda esta teoría llevarlo a cabo en nuestra docencia online o semi presencial en este caso los materiales también llevan en algunas algunas infografías les redirecciona a esas infografías que también han sido creadas desde el servicio en este caso podemos ir viendo algunas de las infografías que en este caso pues surgen a raíz del del trabajo buscado no son de creación propia sino que se han ido elaborando haciendo una búsqueda académica pues un poco para para conseguir que sea un material útil luego de tener estos cursos y luego de haber elaborado o sea haber recibido estos cursos con poco tener lo que nosotros podemos llevar a la práctica a ver les dejo ahora se ve ahora lo comparto otra vez que se me quedó bloqueada aquí y nada un poco con estos materiales lo que se busca es que tengan un documento útil para esa ausencia hay diferentes se ha ido creando diferentes infografías que nos sirven pues en nuestro día a día y algo cotidiano que podemos nosotros tener incluso incorporar en cada una de nuestras asignaturas y luego también se ha creado en conjunto con la escuela de doctorado y con la UDV una guía para el alumnado de titulaciones universitarias de máster en línea y semipresencial en este caso una guía para todo el alumnado de nuevo ingreso de los máster donde podemos encontrar cosas básicas sobre para que el alumnado se pueda mover y pueda acceder en todo lo que le resulte útil de la universidad muchas veces el máster que cursa el alumnado que cursa los másters de la universidad pues suele proceder de la universidad de alguna pero no siempre entonces pretende ser una guía de apoyo y de ayuda pues para todo este alumnado es cierto que esta guía pues también tiene su utilidad para el alumnado que se encuentre que ya haya estudiado en la universidad pero específicamente está pues para ese alumnado de nuevo ingreso en este caso pues algunas de las infografías que se han ido elaborando con la idea de que sean útiles pues para para toda esa docencia poder un poco despejar esas dudas que habían o de cómo llevar a cabo esta cómo realizar un entorno virtual cómo llevar a cabo esta transformación digital dentro de nuestra enseñanza estas infografías pues las pueden encontrar disponibles en lo que es la página web las pueden descargar también están hechas están incrustadas en la página web para que permita su descarga y la pueden utilizar pues un poco en el día a día y con el programa un poco lo que se ha conseguido es ver cómo están las necesidades que han habido ver un poco cuáles son esas preocupaciones de los docentes en torno a esa transformación pedagógica para la transformación digital e intentar actuar de la mejor manera posible tuvimos esas sesiones de asesoramiento para tener ese contacto directo y ahora pues un poco dar respuesta con estos cursos con estas con estas infografías y seguir en la línea de tener eso mantener esos asesoramientos volver a contactar pues con aquellos aquellos docentes pues que tenían mayor inquietud tenían habían de todo tipo habían docentes pues que necesitaban un poco más un asesoramiento más guiado más continuado porque estaban empezando en esa transformación digital y necesitan un mayor seguimiento necesitan un mayor acompañamiento para poder llevar a cabo esa transformación digital de la manera adecuada y ya habían muchos docentes que ya estaban inmersos dentro de esa transformación digital y lo que necesitaban pues era a lo mejor un poquito de algunas guías y alguna alguna algún seguimiento acorde a cómo desarrollar alguna herramienta o cómo utilizar pues algunos materiales dentro de de su propia docencia y esto un poco pues es lo que se ha pretendido con se ha pretendido y se pretende con el servicio con el programa en este caso pues el contacto pueden ustedes contactar en cualquier momento ya sea por correo electrónico el papunidigital arrobaul.edu.es o presencialmente estamos situados o estoy situado en la UDV no sé si tienen alguna consulta o algo que tengan quería un poco dar una explicación breve de lo que se ha ido haciendo un poco pues también para ver pues algunas de las nociones que hay si algunas necesidades que tengan o algunas inquietudes que puedan tener acorde pues un poco a este programa sí gracias Daniel mira estaban preguntando que los materiales que presentaste están todos en la web ¿no? en la dirección que puse yo sí ahora bueno si no puedo la voy a poner otra vez ¿vale? sí 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 a ver comparto esta pantalla bueno esto es directamente la página web y los diferentes materiales pues irán acorde a lo que a su temática en este caso pues a lo mejor ponemos en materiales y en la parte inferior están pues aquí pues diferentes tipos de infografías que una vez le damos clic ya pues nos aparece esa infografía la podemos ver con detenimiento y si la queremos descargar pues arriba a la derecha pues la descargamos y la podemos obtener un poco pues para pues para nuestra ausencia o para poder consultar pero sí están todos alojados en la página web en las diferentes secciones vale que está en la parte superior están las secciones sí las secciones están en la parte superior y acorde pues a la temática y a y a un poco a la línea pues se encontrarán pues en la parte inferior siempre están hay recursos de interés estarán estarán disponibles lo que son las inscripciones para la formación que cuando ya estén habilitadas pues estarán alojadas disponibles y ya una vez accedan pues aparecerá pues lo típico el formulario de inscripción de automatrícula y cada uno se puede automatricular también vale esos son los cursos que estás mostrando ahora sí los cursos estos son los cursos los que había comentado anteriormente tanto los dos míos como los dos del alineado acá y que estarán disponibles pues muy próximamente y directamente ya pueden acceder clicando encima y la clave y automatrícula gracias Daniel mira una preguntita los manuales donde se encuentran que también están por ahí acorde los de leso todavía no han salido van a salir y los vamos los vamos a sacar junto con los cursos y estarán disponibles en el REUL que también quedarán compartidos y también están alojados dentro del curso dentro del curso hay un apartado que aparece material maquetado y redirecciona directamente con el apartado del REUL para que los puedan tanto observar como descargar así está todo enlazado y claro como son tantas pequeñas cosas hemos querido tener todo controlado y todo habilitado para que cuando salga el curso esté todo no salga el curso y no los materiales maquetados no queríamos un poco pues preferíamos esperar a que esté todo bien organizado y todo bien preparado para que cuando salga salga todo perfecto gracias pues si alguien tiene alguna pregunta más sí Emilio buenos días bueno el rayo que no cesa enhorabuena realmente les felicito de todo corazón porque como saben yo llevo muchos años metido en esta guerra de docencia virtual pero yo creo que me faltaba un poquito de concretar y de ver muchas de las cosas que hay y de los recursos que hay o sea que yo veo esto con la ilusión de aprender un montón y creo que es muy útil dos o tres cosas primero el máster que yo llevo es interuniversitario con lo cual imagino que todos estos recursos también se pueden acceder desde profesores de otras universidades quizá los cursos para matricularse tengan que ser de ULL o no sí a ver lo que son materiales que están disponibles en la página web puede acceder cualquier docente que entre en la página web y los pueda descargar los materiales los cursos creo que en un principio están solo destinados para los docentes de la universidad de la laguna en este caso los cursos sí que no pero estarían disponibles y abiertos lo que son los materiales maquetados en el Riu que en su caso al ser un máster interuniversitario se podría plantear formalmente solicitar la inclusión de los profesores del máster de otras universidades sí, sí, sí claro está claro en este caso pues sería yo tenía dos cositas más antes de empezar a meterme con todo el material que tienen ahí que es muy interesante yo les pediría dos cosas una que hicieran una lista de distribución para tenernos al día de lo que va se va abriendo nuevo etcétera yo creo que eso de la gente interesada en fin porque si no tú en el día a día no entras habitualmente a la página y te puedes no entregar y luego hombre la página web está bien que se llame servicios programa guión de guión apoyo guión y guión asesoramiento guión pedagógico barra asesoramiento barra pero a lo mejor se puede hacer una web un poquito más corta porque es que si no es imposible o sea o lo tienes apuntado en algún sitio o en los estos o si no cuando vas a entrar dices a ver cómo era esto y ya pap o lo que sea miren a ver si con el TIC les pueden les pueden apuntar un poquito la página web si estuvimos hablando con el TIC y demás pero bueno también no solo se puede acceder por ahí sino va a estar también enlazado va a haber una página propia de los programas de unidigital y también va a estar enlazada en la página de UDU fantástico muchísimas gracias enhorabuena de corazón gracias Emilio yo si Alicia me permites quisiera simplemente a ver el servicio este es AAP servicio de apoyo y asesoramiento pedagógico nace aquí en nuestra universidad y es original en el sentido de que parte de cero y es un tipo de servicio que no existía en años anteriores de algún modo es complementario con la unidad de docencia virtual porque está creado específicamente digamos para dirigirse al profesorado y a las comisiones académicas de los posgrados y en consecuencia está muy vinculado como ya apuntó Daniel a la escuela de doctorado y posgrado de nuestra universidad en particular a la subdirección de titulaciones online o algo por el estilo este servicio como digo es nuevo en nuestra universidad pero ya existe algo similar en otras universidades no solo españolas sino europeas e internacionales es decir no solo ofrecer la infraestructura técnica o tecnológica para poder hacer docencia online o híbrida que es fundamentalmente el papel que juega el STIC evidentemente en todo el aparataje de telecomunicaciones y sobre todo la UDV en cuanto que es el servicio que organiza gestiona y hace que funcione un campus virtual en este sentido lo novedoso de este SAP es impulsar lo que sería la innovación o el cambio pedagógico no solo técnico tecnológico de utilizar tecnología para hacer enseñanza sino cambiar de algún modo por un lado evidentemente las concepciones y el pensamiento pedagógico del profesorado universitario de cómo deben ser estas metodologías innovadoras cuando hacemos e-learning o hacemos enseñanza presencial pero sobre todo también impulsar lo que sería eso el paso por eso hablamos siempre de transformación digital el paso de enseñanza totalmente presencial a estas en línea o híbridas y el salto el paso no es fácil Emilio tú sabes lo debes saber bien con muchos años de experiencia de que es un proceso lento no se aprende a ser profesor profesora online simplemente leyendo textos o viendo vídeos es un proceso muy lento que hay que experimentar probar poner en práctica equivocarse y aprender de los errores y bueno el servicio nace con la voluntad de abrir las puertas a aquel profesorado de posgrado que quiera acometer este reto este desafío y yo solo acabo diciendo y por eso pedí suerte a la mano agradecer tremendamente y reconocer la valía técnica de conocimiento y saber pedagógico de Daniel Cabrera el esfuerzo que ha hecho junto con lo nombraba junto con Amabel Bettencourt que también es la responsable técnica de otro servicio de unidad digital DOCAP si no me equivoco que el papel de este otro servicio es ofrecer precisamente las aplicaciones el software las herramientas organizadas clasificadas para que cualquier PDI cualquier docente de nuestra universidad pueda llevar a la práctica esto yo creo que el trabajo de Daniel y Anabel es muy meritorio y es reconocido hay que reconocer públicamente su buen que hacer profesional en este sentido nada más bueno muchas gracias Manuel Casilda gracias no para darle las gracias a todos y felicidades por el trabajo gracias a ti Emilio ¿querías comentar algo? no pues nada yo antes de finalizar dar las gracias a Manuel y a Daniel por la sesión de hoy de presentarnos el programa evidentemente y nosotros nos veremos ya la próxima semana con la creación de videotutoriales que lo tenemos el próximo jueves a las 10 de la mañana que los compañeros de audiovisuales pues también van a participar en estas sesiones en directo pues si les parece pues les doy los buenos días y nos vemos la próxima semana muchas gracias 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 por ver el video.